¿Cómo ha tocado el hijo de Trump la bandereta? Una gran cuerda, ¿no es? Bueno, pues señores y señores, a continuación viene, lo voy a leer porque este va a dar el nombre. Vamos a ver, ¿dónde están? Aquí. La duna de la Escuela Universitaria de Comercio y con la Universidad Complutense de Madrid. Normalmente hoy estamos haciendo nosotros las presentaciones, pero para esta altura que viene a continuación, me gustaría que saliera aquí un compañero nuestro que es turno de Muchachos de Madrid y habrá salido aquí por cuestiones golosas, ¿quién lo diría? Por favor, Merchanda, ven para cabello. Ven, 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 ven para cabello. Un aplauso para Merchanda, por favor. Se van a ver Merchanda, por favor, acá podemos. Eso, más o menos. Bueno, aquí como ha dicho mi amigo que tiene acento, yo creo que no tiene nada, excepto kilos. Yo vengo un poquito del centro, de Peñacarro Padre, yo soy del norte, de la cordillera sur, y para mí, para nuestra... ¡Vaya! Aquí está, aquí detrás de mí ahora mismo, me ha cortado mucho, me ha dado una alegría enorme que venga gente de Madrid a vernos, el amor que estrella arriba, así. Y, vaya, para mí, son muy buena gente, grandes amigos, y de Madrid al cielo, así que le vamos a traer un cachito de cielo. Y ahora, en el amén, vamos a ver. En dos horas y veinte minutos. Que se convierten en treinta minutos, si te vas a volver a formar. Copas, así te duro. Pero vamos, de Madrid al cielo, y aquí les dejo con compañeros de la cuna de Madrid. ¡Fuerte aplauso para ellos! 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 Bueno empezamos con el primer canal para nosotros vamos a interpretar la canción instrumental que llevamos mucho mucho tiempo interpretándonos por toda la parte de España y es una canción instrumental que requiere de los instrumentos como hoy dice la canción instrumental y de las palmas del público así que ya que estamos en Sevilla confiamos en que una tierra no hay Muestra la Luz de la Cheque y demás va a saber cómo acompañarnos nuestra canción instrumental Así que, si no hemos sido de comence de tocarla de dos lados con un acompañamiento digno, queremos que Sevilla pase el gol. Así que, para todos ustedes, la marcha agradezca y muchas gracias. 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 ¿Esto me hace más alto o no? ¿De micrófono? Obviamente no. Obviamente no. Bueno, pues, a la rodilla. Bueno, gracias. Gracias. Han sido ustedes muy amables y muy prudentes en las palmas. Esperamos un poco más del viento, pero gracias. Gracias en silencio y música. Nosotros lo practicamos en lugar de silencio. Bien. Bueno, yo iba a presentar esta adaptación, pero, joven amigo, te veo bastante diestro en lo que es la filosofía sevillana. Yo, claro, vengo un poquito a presentar con todo el cariño de educación, pero te veo fuerte. Porque yo, lo que es la filosofía sevillana, ya me gusta. Ya, no me digas más. No me digas más. No me digas más porque es que lo sé. Lo sé, lo sé. A ti quien realmente te inspira es López de Rueda. No, no, en Murillo, perdón. Es Murillo quien te inspira. Hablado de la Fórmula 1, ¿esto tiene semanas? Sí. Bueno, no, López de Rueda. López de Rueda es quien realmente a ti te inspira en Sevilla. Es el gondel de la Champions. Yo, con el gondel de la Champions. Sí, de cabeza. No, no, pues a Olfo Eker es quien realmente a ti. Tú llegas a Sevilla y Gustavo Adolfo, a ver que eres quien te hace. Vamos, que tienes una ave sevillana, ¿no? ¿Cómo que puede? ¿Cómo que puede? ¿Cómo que puede? Vamos a ver. Asumes, asumes, celebras, celebras. Y creo que deberías tener algún detalle o algo, ¿no? Sí, pero no conmigo. No lo he visto en matrimonio ahora, ¿eh? Bueno, ya que ha llegado el momento, tengo que aprovechar este momento para deciros. Que deberías estar aquí con mi tuna, con todo el momento de mi tuna, simplemente para dedicar una canción a mi novia, que está aquí. Y bueno, aprovechando el momento de cantar la canción a mi novia, que tenía muchísimo mejor. Y bueno, ya se te nota, no se te nota, no se te nota. Te quiere tanto, hija mía, que ha dejado el cigarro, ha dejado el cigarro ahí por la cigarra. Se basa en la famosa fábula de la primera cigarra, que por tamaño tú eres la amiga y la cigarra, o al revés. Bueno, tú hueles bien dormida, ¿eh? Pues no decir que eres un enano de mierda, pero bueno. Dicho acercadamente. Bueno, así que aprovechando el momento, esta canción va para ella, para todos ustedes. Va para todos ustedes la cigarra. Muchísimas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no me cantes ni gana, que acabe tu sol solete, que tu canto a ti mi alma, como un puñal celerete, sabiendo que cuando cantas, devorando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque dices que no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Fafé. ¡Fafé. Fafé. ¡Daila, baila, 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 baila! ¡Dailará! ¡Dailará! ¡Hay otro color más bello que el color de mis pesares! ¡Woo! Y un palomito al volar, y me llevaba al pez cerido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me cansé de buscar. ¡Daila, baila, baila, baila! ¡Suscríbete! ¡Y quiero morir cantando como muere la victoria! Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer para nosotros probar para ustedes aquí en Sevilla. Siempre es un placer el día de Sevilla. Se despide de todos ustedes con la gracia que vamos a interpretar la gloriosa zona económica y expresada de Madrid. Gracias por el trabajo, por sus desvelos, por sus esfuerzos. Gracias al pueblo de Sevilla como siempre. Por ser tan simpático, tan alegre, tan directivo a la gente de Madrid. Es un placer de verdad. El capítulo de agradecimiento, bueno, lo podríamos extender, pero, sobre todo, queremos tener palabras agradecidas y amables con el futuro de la organización, porque sabemos lo que es organización cercana en tu ciudad. Gracias a todos ustedes por estar aquí y, como todo lo que hacemos, se lo dedicamos a la memoria de nuestro amigo, hermano y compañero, que es la próxima. Gracias. Aplausos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!